Hola a todos, yo soy Oliver Real con otro de los tutoriales que estoy rehaciendo del material viejo que teníamos y este es cómo crear un halo de tipo orgánico sobre algún texto, algún elemento, tipos de halos, formas de hacerlo debe haber infinidad de formas de hacer esto vamos a explicar algunas ideas y cuál es el concepto básico para crear esta clase de efectos vamos a crear una nueva composición vamos a llamarla texto y vamos a crear un texto por ejemplo que sea igual que sea orgánico vamos a hacer esto más grande orgánico ahora sí del color, bueno, del color que sea por ejemplo vamos a dejarlo azul intenso ok la idea básicamente es que nosotros vamos a crear un halo ok el efecto casi casi por defecto que utilizaríamos sería el Rogen Etches que lo que hace es como mordisquear todos los contornos y dejarlos con ese look orgánico todo esto de aquí todo esto de aquí es gracias al Rogen Etches ok la cuestión con este efecto es que va hacia adentro del elemento es decir, va carcomiendo el elemento y por eso lo deja así como rugoso entonces si hacemos eso directamente sobre nuestro texto el problema es que nuestro texto se va a deformar casi de manera completa entonces lo que vamos a hacer es crear otro elemento de nuestro texto vamos a expandirlo y luego con el Rogen Etches vamos a contraerlo es mucho más sencillo aquí inclusive el borde vamos a decirle que sea 1 vemos como ya tiene una mejor definición este texto vamos a duplicarlo y ahora vamos a cambiarle el nombre a esta capa de arriba vamos a ponerle el nombre de texto y a la de abajo apretamos Enter y vamos a ponerle el nombre de Expansión ahora este texto Expansión si se fijan es de exactamente el mismo texto lo duplicamos únicamente cambiamos su nombre este de Expansión lo fácil es aquí el Stroke agrandarlo y algo importante aquí es que si se fijan al agrandarlo bueno se empieza a pegar entre cada carácter un ideal es expandirlo pues lo suficiente como para que nos funcione mejor vamos a dejarlo aquí en 100 y al texto de arriba también 100 vemos como ya queda mejor definido el texto y tiene una buena expansión de hecho si quitamos esta parte de arriba vemos como este pues ya está bien expandido y encima colocamos nuestro texto aquí tenemos nuestro texto la capa de texto encima y abajo la expansión o lo que está expandido muy bien básicamente todo lo vamos a trabajar aquí sobre esta capa de Expansión vamos aquí a Efectos y vamos directamente a lo que sería Estilizado vamos aquí a Rogen Edge y vemos como inmediatamente se empieza a contraer un poco todo esto por eso es importante primero expandir un poco el área del texto y luego sobre esa parte expandida contraerla con este efecto de Rogen Edge entonces aquí lo que vamos a hacer es configurar el efecto de hecho tenemos varios tipos de contracción por ejemplo Cut por ejemplo Speaky vemos como cambia Rusty Rusty ya no sería tan recomendado porque deja las líneas muy claras muy marcadas y lo que queremos es que se vea muchísimo más orgánico vamos a dejarlo aquí en Cut y vamos a modificar esta parte del borde más o menos aquí vemos como existe la contracción en el texto pero no se afecta el texto porque bueno el texto lo tenemos aquí encima ahora algo elemental para que esto se vea animado es modificar aquí la evolución de este efecto damos Alt Click y escribimos la expresión Time por o asterisco 400 para que se vea rápido ok aquí la composición vamos a reducirle su tamaño a unos 10 segundos vamos a hacerlo desde aquí ok vamos le falta algo todavía aquí este contorno ya se ve animado ya se ve más orgánico pero se sigue viendo un poco duro entonces hay que seguir configurando todo esto por ejemplo la escala por ejemplo que la forma de esta rugosidad sea más bien horizontal o vertical horizontal vertical vamos a dejar esto en 0 la influencia del fractal sí porque si no se ve únicamente suavizado que se vea un poco más suavizado bien básicamente con esto tenemos la base la complejidad vamos a bajarla para que sea mucho más suavizado todavía básicamente tenemos aquí esta parte animada quizá vamos a probar con este de Rogen quizá menos el borde vamos a probar con este ahora hay que refinar el efecto una buena forma de refinarlo de hecho aquí vemos como se ve muy muy refinado es con un efecto de como desenfoque o de suavizado y ese desenfoque suavizado tiene que ir justamente en toda esta parte para eso vamos aquí a efectos blur and sharpen aquí y vamos aquí a cc vector blur este vector blur lo deben de tener pues creo que desde la versión 6S3 está o desde antes me parece o sea no hay ningún problema y aquí vamos a aumentar la cantidad podemos irnos hacia negativo o hacia positivo o podemos cambiar el tipo de desenfoque que va a utilizar cambia poco pero bueno no hemos modificado las configuraciones aquí por ejemplo aquí que se vaya a trabajar sobre el alfa vamos a modificar esto un poco más con negativo revoluciones menos revoluciones porque si no empieza a girar sobre sí mismo por aquí más o menos el offset por aquí más o menos parece que se deforma no sé bastante curioso la suavidad sí sí mucha suavidad bien no se ve nada mal podemos regular qué tan grueso es toda esta parte regulando justamente lo que sería esta parte del stroke si es muy grueso bueno el efecto va a aplicarse sobre toda la mancha que estemos creando si esto lo reducimos vemos como tenemos ya un efecto muchísimo más definido por ejemplo podemos cambiarlo aquí a natural vemos como cambia el tipo de desenfoque o no sé de deformación aquí vamos hacia positivo vemos qué efectos tan interesantes se pueden hacer tenemos ya un pequeño halo que se puede refinar todavía más por ejemplo utilizando un efecto de estilizado glow vemos como brilla todavía más vamos a decirle que la intensidad sea un poco menor o el radio menor el threshold un poco arriba para que no se vea tan blanco y por ejemplo aquí la operación del glow por ejemplo que sea por luminosidad vemos como cambia estos son parámetros que casi no se utilizan en glow pero dan muy buenos resultados o por ejemplo por saturación vemos como cambia se ve diferente pero se ve se ve bien por ejemplo aquí arriba no lo ven tengo overlay algo que que se vea bien que luminosidad se veía bien vemos que es realmente fácil esto es lo que estamos haciendo y encima tenemos nuestro texto para que se vea con este halo y podemos jugar ya con lo que sería el grosor del stroke por ejemplo mucho menor el stroke aquí por ejemplo la operación del glow podría ser add que sería normal por ejemplo si esto lo subimos más por aquí podemos jugar también con lo que sería el tamaño del borde por ejemplo la escala vemos como aquí se ve diferente este halo por ejemplo la complejidad en uno está bien se ve mucho más suave y la configuración aquí del cc vector blur exactamente como queremos que se vea que look va a tener por ejemplo vemos como aquí ya se nota mucho mejor la diferencia es algo realmente sencillo tenemos muchas muchas configuraciones con las cuales podemos dar un look específico a nuestro halo natural aquí cantidad suavidad por ejemplo que la operación sea sobre luminosidad no se nota tanto pero vemos que es sencillo realmente muy muy sencillo tenemos otras formas de trabajar y por ejemplo si utilizamos alguna imagen bueno aquí el texto sabemos que tiene su transparencia ya tenemos el cuerpo del texto que es sólido y lo demás es transparencia bueno vamos a crear una nueva composición vamos a llamar la imagen vamos a dejarla en img ok aquí vamos a traer esta imagen de aquí ahora si nosotros aplicamos aquí el efecto el efecto se va a aplicar sobre la parte exterior por ejemplo vamos aquí a efectos estilizado rogan edge vemos como trabaja sobre el contorno entonces lo que debemos hacer primero en este caso en esta imagen en específico es quitarle esta parte blanca si no fuera una parte blanca específica bueno podemos trazarle una máscara para componerlo y trabajar con ese elemento ya con su transparencia aquí es fácil quitarle esta parte blanca vamos aquí a efectos keying por ejemplo podemos usar extract o luma kei vamos a usar aquí extract como lo bajamos aquí ya está queda un pequeño borde blanco se lo vamos a corregir con un efecto de mate simple choker ahí está ya tenemos nuestra imagen con transparencia y ya vimos como podemos quitar algunas partes blancas por ejemplo como esto ok aquí si aplicamos el efecto de rogen edge vamos a tener el mismo problema que con el texto vamos a carcomer la imagen y no queremos carcomer la imagen entonces aquí vamos a duplicar y este de arriba vamos a cambiarle su nombre apretamos enter vamos a ponerle imagen y el de abajo vamos a llamarlo apretamos enter base por ejemplo ahora aquí esta base es a donde vamos a aplicarle efectos ahora como podemos vamos a ocultar el de arriba como podemos expandir todo esto bueno ya vimos como aquí con el simple choker podemos expandir o contraer ahora el problema que tenemos aquí es que esto es blanco y lo que sería ese halo orgánico sería blanco también entonces más bien lo que vamos a hacer es crearle un efecto de sombra en el caso de esta imagen particular es bastante sencillo utilizar este efecto vamos aquí efectos simulación es cierto es en perspectiva tenemos aquí el radial shadow aquí abajo no lo alcanzan a ver es radial shadow vemos como tira una sombra grande aquí tenemos el punto de luz de esa sombra tenemos aquí la configuración light source vamos a dejarlo más o menos por aquí tenemos ya un tamaño más o menos parejo exactamente aquí y aquí vemos que tenemos este elemento vamos a dejarlo aquí en shadow only si se fijan aquí arriba seguimos teniendo esta imagen que es esta aquí abajo tenemos esta otra imagen esta otra imagen es más grande la de abajo la base podemos por ejemplo cambiar la distancia la proyección de la distancia que esto sea más grande o más chico no podemos aplicar este efecto en el texto porque aquí si se fijan es un punto de luz entonces si tenemos un texto las letras que estén al centro no se va a notar tanto la sombra y las letras que estén a los extremos se va a notar una sombra hacia los lados entonces no se ve parejo en el caso de esta imagen específica es muy fácil utilizar esta clase de efectos si es texto es muchísimo mejor utilizar lo que sería su valor de stroke ahora tenemos aquí el radial shadow y vamos aquí a efectos ahora si estilizado broken edge vemos como se contrae aquí podemos regular por ejemplo con el softness o con la distancia de la proyección de la distancia de la sombra su suavizado por ejemplo que tipo de rogen por ejemplo cut ahora aquí vemos como pues es negro podemos cambiar el color de la sombra por ejemplo que sea rojo por ejemplo vemos como ya se ve rojo luego hay que modificar aquí únicamente el rogen edge un poco la complejidad igual vamos a bajarla la escala vamos a bajarla un poco no tanto y vamos a animar lo que es este valor de evolución aportamos alt click escribimos time asterisco 400 se ve animado vamos a dejar esto aquí quizá este un poco grande vamos a modificar la suavidad que se ve todavía más suavizado y por ejemplo que no sea cut o que sea más grande la escala vamos a aumentarla por aquí tenemos un pequeño halo pequeño sencillo quizá si por ejemplo utilizamos nuevamente un efecto de blur and sharpen cc vector blur vamos a aumentar la cantidad al aumentar la cantidad se contrae bueno vamos a expandirlo un poco más regresamos aquí al valor de la sombra lo que sería la distancia vamos a aumentarla vamos a ver como se veía muy diferente quizá vamos a cambiarle de color que sea amarillo amarillo intenso se ve interesante este pequeño halo y como les digo son formas de hacerlo la base de todo es tener la imagen original y por debajo la misma imagen expandida y sobre esa imagen expandida trabajar no hay mucha complicación si quitamos la imagen de arriba vemos que es lo que tenemos por debajo como esta imagen de abajo es básicamente esta es básicamente la misma que la de arriba pues mantiene las mismas propiedades en cuanto a tamaño en cuanto a contenido inclusive vemos como pues es sencillo podemos configurar algo por ejemplo que sea direccional que sea menos fuerte quizá que cambie su ángulo que no tenga revoluciones que ponemos el ángulo vemos como lo tenemos aquí vertical lo podemos hacer más bien horizontal vamos a dejarlo así vertical por ejemplo que trabaje sobre alfa aquí no hay tanto cambio vamos a dejarlo en la luminancia la suavidad pues igual no afecta tanto por aquí más o menos la idea de utilizar el CC Vector Blur es de darle un ligero desenfoque para que se vea mucho más suavizado o quizá Direction Fading veamos como se ve mucho mejor parece como una aurora boreal algo parecido lo dejamos aquí en natural podemos irnos hacia valores negativos si por ejemplo aquí en este caso esta imagen es de este tamaño recuerden le quitamos la parte blanca entonces quedó esta parte transparente pero la imagen es de este tamaño donde están estos estiradores si queremos estirar más el espacio de la imagen es fácil seleccionamos vamos aquí a efectos hasta acá abajo no se ve es utilidad tenemos Grow Bounds aquí creo que se alcanza a ver un poco Grow Bounds ahora este efecto va a expandir el espacio de la composición de hecho aquí vamos a estirarlo más vemos como aquí el efecto ya no se ve porque se corta porque hasta aquí llega la imagen bueno Grow Bounds vamos a pasarlo para acá arriba y vamos a aumentar su valor vemos como si lo contraemos queda exactamente el tamaño de la imagen si lo expandimos estamos expandiendo el tamaño de la imagen entonces el efecto que se expande ya tiene espacio donde trabajar por eso Grow Bounds lo tenemos que poner antes de el efecto que va a expandirse de hecho el efecto no llega tan lejos o por ejemplo lo podemos poner inclusive al principio o antes para que cualquier efecto que requiere expandirse pueda tomar ese espacio bastante interesante por ejemplo podríamos pensar en tintar esto un poco vamos aquí a los efectos de corrección de color aquí abajo no lo alcanzan a ver el de tritono por ejemplo aquí que sea amarillo negro que sea un poco rojo oscuro casi no se nota el blanco que sea más bien como una especie de anaranjado es que no hay negros intensos entonces este blanco vamos a decirle que sea más bien como rojo medios tonos amarillos sombras amarillas también vamos son ideas y vamos vemos como es realmente divertido como podemos crear pues formas es realmente entretenido todo esto podemos cambiar un poco por ejemplo la sombra su suavidad subirla o bajarla su expansión que se contraiga un poco que sea más delicada vamos es jugar y jugar y jugar y jugar con los efectos vemos como utilizamos muchos efectos para hacer esto pero realmente es sencillo como les explico la base de todo es tener una base y encima exactamente la misma imagen para que tenga ese efecto como que realmente este elemento que está encima pues parezca que se está resplandeciendo o que tenga un halo ya vimos ya vimos como podemos jugar con este tipo de forma este tipo de halo como queremos que se vea tenemos muchas opciones para configurar dependiendo si es por ejemplo un texto o si es una imagen vamos esto es realmente infinito pero con esto ya tienen una buena guía de hacia dónde ir qué hacer qué se puede hacer realmente es experimentar y divertirse mucho sobre todo con toda esta parte espero que este tutorial les haya servido yo soy Oliver Real y nos vemos en un siguiente video tutorial reciban un gran saludo un gran saludo